Si quiere disfrutar de estas hermosas vistas, deberá embarcarse hacia nuestra bella isla de Ometepe. Y muy cerca del puerto de Moyogalpa, les espera Hotel Nicaráus, con una linda vista hacia el Concepción. Le ofrezco habitaciones sencillas, habitaciones cuádruples y tenemos también un apartamento. En lo que es el apartamento caben seis personas. En la habitación cuádruple, pues como bien lo dice, cuatro personas. En la habitación sencilla, pues dos personas, un matrimonio. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, tienen televisión por cable, tienen su baño privado. El hotel cuenta con el wifi, nuestros clientes pueden hacer uso de la piscina, tenemos un parqueo completamente privado, tenemos un restaurante. Si el cliente viene y hace la reservación directamente con nosotros, nosotros le incluimos lo que es el desayuno. Cuenta con una linda piscina para hacer un buen ambiente entre grupos, nadar un rato, tomar el sol, hacer una fiesta por la noche, refrescarse por las mañanas. Esta piscina es apropiada. La tenemos exclusivamente para nuestros clientes, si viene público, se le brinda el servicio, solamente pagan 50 cordobas por persona y pueden hacer el uso de la piscina. También dispone de un área de restaurante, desde donde puede ordenar comida a la carta, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y más. También cuenta con un restaurante, tenemos bebidas nacionales y bebidas extranjeras, lo que tenemos, pues servicio a la carta, un poco de lo nacional, res, pollo, cerdo, un poco de marisco. Tenemos también cocteles y pues si el cliente nos solicita algo en especial, pues nosotros lo complacemos. Cuenta con TV por cable, wifi y cómodas hamacas por si prefiere quedarse a descansar todo el santo día en el hotel. El ambiente es un ambiente completamente seguro, cómodo, tranquilo. Si bien quieren venir a relajarse, el Hotel Nicaragua brinda todas las comodidades como para hacerlo. Le motivamos a conocer toda nuestra bella Nicaragua y en Ometepe, Hotel Nicaragua les espera con los brazos abiertos para hacerlo sentir especial. El Hotel Nicaragua les hace la cordial invitación tanto al turista nacional como extranjero para que nos visiten, se hospeden y vean de que en realidad la isla de Ometepe cuenta con un hotel que les va a brindar todas las comodidades que ustedes buscan y necesitan para un buen descanso.